Nos encontramos aquí en el centro de Dental Point como todos los viernes con Fabiana, ¿cómo estás Fabi? Bien, bien Graciela, con Denta estábate un programa, compartiendo un ratito con ustedes. Bueno, hoy te voy a hacer una pregunta que me intriga a mí, que me encanta, que veo a muchas mujeres, que son las carillas, ¿no? ¿Qué son las carillas? ¿Qué son las carillas? Mira, las carillas son unos frentes de porcelana que van pegaditos sobre los dientes, ¿eh? Porque realmente usamos las carillas cuando un paciente, por ejemplo, sobre todo las mujeres y muy metrosexuales, como nos decís de ahora, a lo mejor se han hecho un blanqueamiento y quieren un poquito más. Y muchas veces se inspiran en estas actrices que ven las telos, modelos... Claro, por ejemplo, viste, no sé, te digo una, Luli Salazar, porque parecían muy blancas, a veces sobresalen mucho, ¿eso se debe a qué? Mira, por ahí es una cuestión, a lo mejor, de gusto de ella, que quiso exagerar un poquito, pero a veces, viste, son tendencias que van marcando. Y actualmente a la gente le gusta un poquito. Yo te cuento un poquito de qué se trata. Las carillas, bueno, son estos frentes de porcelana que tienen toda una base de circonio, con lo cual es una base que no tiene nada de metal y son muy fuertes, ¿eh? Se usan, por ejemplo, en un caso, como vemos acá, de un diente que tiene un cambio de color, que a veces es por un traumatismo o por un tratamiento de conducto... Claro, que se oscurece el diente. Que se oscurece, tal cual. Entonces, en estos casos, hay que tallar un poquito el diente, acá vemos una imagen, y para que nos dé el espesor que tiene que tener la porcelana y que no quede muy resaltadito, que quede bárbaro. Y así es como... O sea, que tu diente ya después no puede estar sin esa carilla. Exacto, ¿eh? Porque eso va pegadito, tal cual. Va pegado. No se despega, tiene que ir ahí pegadito. Y no solo se usa cuando hay cambios de color, sino, por ejemplo, cuando hay distintas formas, o por ejemplo, dientes muy separaditos, como en esta foto. Y se usa, es decir, seguido, carillas de toda la boca, o se puede hacer dos... Se puede hacer en forma individual, o por ejemplo, personas que tienen, por ejemplo, un trabajo de hace muchos años, que es todo por ahí un trabajo, una rehabilitación de porcelana, se pueden cambiar y poner los frentes. Todo esto es un trabajo que realmente se hace en equipo. Es un trabajo multidisciplinario, como hablamos recién con tu producción. No es lo mismo que un blanqueamiento. No, no tal cual. O un aclaramiento. Necesitas un laboratorio que aparte sea especializado en carillas de circonio, con porcelana. Entonces se trabaja mucho en equipo. Hay mucho cuidado y quedan muy, muy lindas, ¿eh? Y se nota natural. Se nota natural, tal cual. Qué lindo, hacerse toda la boca. Y ahí uno puede elegir el color que quiere. Ay, sí, blanco. Porque esto en Estados Unidos es el boom. Es el boom, tal cual, tal cual. El boom, y bien, bien, bien blanco. Sí, sí, sí. Porque se vienen los dientes blancos. Todos parejitos, impecables. Bueno, es la onda ya. Acá creo que me parece que algunas personas se lo hacen... Queda mejor al tono de tu boca, ¿no? De tu piel. Pero, ¿viste? Sobregustos. Es tan especial, tal cual. Como siempre hablamos eso. Por eso empiezan a... Yo vengo y te digo, quiero blanco, y bueno. Y bueno, elegí el color. ¿Qué blanco querés? A la paciente no se discute, ¿no? No, no, no. Tal cual. Pero, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Es doloroso? Mirá, lleva aproximadamente unos 15 días de tratamiento, donde viene... O sea, trabaja con el equipo, con el laboratorio. Entonces, se hacen algunas pruebitas. Una vez que quedó todo bien, que a uno como odontólogo le gusta cómo ha quedado... Y el paciente también está conforme, ahí recién se instala el trabajo. Pero es un trabajo en equipo, es un trabajo muy lindo. Y donde el paciente tiene la razón. Y las mujeres que, ¿viste? A veces se hacen tratamiento de conducto, y te ocurrecen los dientes, cola, fumadora... Claro, tal cual. Hacerse sacadillas son fantásticas. Sí, sí. Todas la piden. Y al ser de porcelana no te cambian de color. Quedan permanentes. Claro, porque a veces hay otros tipos de materiales que no es porcelana, y ahí sí te puede cambiar de color. El acrílico, por ejemplo. Claro, ¿viste? El acrílico es más, microscópicamente es más poroso, entonces si tomás café, fumás, se oscurece. En cambio, la porcelana no pasa eso. Ay, qué bueno, Fabi. Bueno. Podríamos hacer algo, ¿no? De eso. Sí, sí, sí. A parte es muy interesante y está con mucha fuerza. Y la gente lo está incorporando muy bien. Sí, sí, oís. Porque no es como una funda que tienes que tallar todo el diente. Acá solamente con una partecita muy cuidadita, muy estética, se puede lograr un buen resultado. Buenísimo, me encantó la información, me encantó cómo explicás, me encanta siempre. Gracias, vos sos muy amorosa. Vos sos muy amurosa, vos sos muy amurosa. Que explicás muy bien la gente que nos mira, la verdad que siempre me felicita por este micro, ¿no? Que realmente es lindo. Y nos dan, nos piden, que eso es bueno. Sí, sí, continuamente. Y esto de las carichas me preguntaron. Bárbaro, bueno. Me alegra mucho. Ojalá que les guste, bárbaro. Ojalá que les guste, ¿eh? Nos vamos a la pausa nosotros y vos nos vemos el próximo viernes. Bárbaro, gracias. Nos vemos a la pausa y estamos de vuelta.